¡Hola amigos! ¡Ya es jueves! ¡Bienvenidos a su programa! Como cada jueves a las 11.30, estamos conectadísimos con ustedes y ya saben, este es su programa, un programa creado por ustedes y para ustedes. Así es que, ¡comenzamos! ¡Hola amigos! ¡Me da mucho gusto saludarles! Yo soy Dani, mi esposita Miznati, ahorita está de viaje, está en San Antonio, pero ya nos envió su super clase, la enseñanza del día de hoy. Pero mientras vamos a comenzar, amigos, con los saludos. Nos encanta que nos escriban para pedirnos saludos, así es que vamos a ir saludando a los que nos han escrito y vamos a empezar aquí, nos escribe, somos Alan y Emi, con Mamá nos gusta su programa, un saludo desde Uruguay, ¡wow! Dios los bendiga con este bonito programa y se unen muchos niños, ¡bye! ¡Gracias! Dice, ¡Hola Miznati! ¡Buenos días! Soy una suscriptora del programa de Amy Yandy, el cual he visto desde que tengo memoria y he ido a muchos eventos que ustedes han hecho. Me gusta mucho su programa, tengo 13 años y me llamo Luz Celeste y yo sirvo al Señor y tengo una hermanita que tanto pedí y se hizo también fan de la Palabra de Dios y de sus devocionales. Gracias por todos sus devocionales, son de mucha bendición, ¡gracias! También te mandamos un fuerte abrazo. Y miren, también nos mandan esta bonita foto, padrísima, dice Porfi, saluda a mis hijitos Esteban y Aarón Ordaz, desde Minnesota, ¡wow! Nos encanta que nos suscriban, gracias por sus saludos. Vamos al siguiente, dice, ¡Hola Miznati! ¿Sabías que el primer video que vi tuyo fue el de poner a Dios primero? Y cuando se lo mostré a mi papá, siempre toma por ejemplo ese video y cuando se lo muestro otros también. Dice, ¡Hola Miznati! ¿Me puedes saludar en uno de tus videos, Porfis? Bueno, ahí está el saludo para Ludmila de Argentina. Y miren, también nos mandaron estas hermosas fotos de nuestros amigos que nos ven también. Aquí está nuestra amiguita Pri desde Argentina, atenta para el programa. Aquí están viendo su programa también, está padrísimo. Gracias por sus fotos. Estas fotos que nos mandan las vamos a poner en la introducción de Ami y Andy. También nos manda esta foto Nati desde Venezuela y está aquí en la iglesia con todos sus amigos. Gracias, bendiciones y saludos desde México. Y bueno amigos, recuerden que el devocional, que es un devocional muy importante para este mes, es este de Nos Disfrazamos en Halloween. No te pierdas este devocional, te vamos a poner aquí el link para que lo visites y lo compartas. Y ahora sí amigos, estamos listos para ir a nuestra enseñanza con mi esposita desde San Antonio. Y esta vez lo va a presentar nuestra queridísima Marilí, Jeremy y Daphne. ¡Adelante! Hola, soy Marilí. Yo, Jeremy. Yo, Daphne. Bienvenidos a este programa. Y bueno amigos, el versículo del día de hoy es... El versículo de hoy es... Zacarías 4.6 No será con espada ni con ningún poder, sino con el Espíritu de Dios. ¿Listos? Hola chicos, bendiciones. Pues yo estoy muy contenta de poder saludarles. Hoy les saludo desde otro escenario que no es el set de Ami y Yandi porque vine a visitar a mi hermano. Y bueno, pues estoy muy contenta de poderles dar esta enseñanza. Apenas estaba yo aquí divirtiéndome con mis sobrinos. Y mi hermano me enseñó una bicicleta que está padrísima porque se carga la batería. Y entonces no tienes necesidad de pedalear. O sea, no tienes necesidad de esforzarte, sino que solamente le aceleras con un botón. Y eso está padrísimo porque avanzas muchísimo. Creo que alcanza 60, 45 kilómetros por hora, algo así. Ahorita les pongo bien el dato aquí. Y yo quería platicarles porque mientras yo estaba en la bicicleta, yo decía, guau, es como dice la palabra de Dios. Y quiero que me acompañes por tu Biblia. Quiero que abras tu Biblia en Zacarías 4, 6. Dice, continuó él y me dijo, esta es la palabra del Señor, a Sorobabel, no por el poder ni por fuerza, sino por el espíritu o por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Y bueno, yo te invito a que en casita puedas leer Zacarías 4, del 1 al 6 mínimo. Y si quieres leer un poquito más, está padrísimo porque así comprendes el contexto con tus papis. Y bueno, también con tus hijos porque este es un devocional familiar de lo que Dios está hablando. Fíjate muy bien, amiguito, yo descubro cómo de pronto tú y yo queremos, o sea, los niños, los grandes, los jóvenes, tú y yo queremos lograr muchas cosas en nuestras fuerzas. Y entonces llega el tiempo donde tú y yo nos cansamos, donde es como que estoy cansada. Mi fe se cansó, se cansó de esperar en Dios, se cansó de tratar de convencer a alguien. Tal vez tú estás tratando de convencer a tu papi que se acerque a Dios o a tu mami, a tus amigos. Pero dice la palabra de Dios que no es por ejército, no es por fuerza, sino con el espíritu de Dios, con su santo espíritu. Dígate, hace mucho tiempo yo tenía una situación legal y entonces esta situación legal era como que yo veía mis fuerzas, yo veía mis recursos y no tenía ni fuerzas ni recursos. Estábamos muy cansados, muy desgastados mentalmente. Y entonces de pronto Dios me dio esta palabra y decía que no era con espada, o sea, no es con esfuerzo, no es con fuerza, no es con ejército, no es con las cosas tangibles que tú y yo podemos ver, con las que podemos tocar, no es con el dinero que tengamos, sino con el espíritu de Dios. Entonces hoy, amiguito, lo que quiero hacer es invitarte a que si hay algo que Dios ponso en tu mente en este momento y recordaste, si yo he querido esto desde hace mucho tiempo, ya ni me acordaba qué era, de que se me olvidó, de que me cansé. Bueno, hoy vamos a poner esta situación delante de Dios y vamos a hacerlo con el poder de su Espíritu Santo. ¿Te parece? ¡Sí! Amigos discípulos de Jesús, hoy les mando un saludo con mucho cariño desde otra ciudad que no es la mía, desde Estados Unidos. Y bueno, anhelo con todo mi corazón que Dios haya hablado a tu vida. Gracias por sus mensajes, gracias por sus saludos. Estoy aquí con Jeremy, con Daphne, con Casey. Les mandan saludos también, ahorita los van a ver. Y vamos a hacer una dinámica juntos, ¿ok? Les mando un abrazo. ¡Adiós! Y bueno, muchas gracias a mi esposita amada que le mando un fuerte abrazo hasta San Antonio, que ya la extraño y la extrañamos en este programa, pero primero Dios ya la tendremos el jueves aquí con nosotros. Y bueno amigos, como pueden ver, estamos estrenando escenografía. ¡Wow! Está padrísima, ¿les gusta? A ver, escríbanos aquí en los comentarios si sí les gusta. Esta escenografía, amigos, tiene mucha historia. Cada cosa que tenemos aquí puesta es algo que nos recuerda cosas que hemos vivido, cosas que en el ministerio hemos pasado y que creen, aquí uno de los elementos que están puestos tiene una gran historia que se lo vamos a platicar en otro video. Y bueno, también queremos agradecerle a nuestra queridísima Nelly, que es parte de nuestro equipo. Ella nos ayudó a hacer esta escenografía padrísima. Así que muchísimas gracias, Nelly. Y bueno, amigos, ha llegado el momento que seguramente muchos de ustedes están esperando porque tenemos la puntuación de nuestra página web. Si tú no sabes de qué estoy hablando, visita nuestra página web porque los niños están participando, escribiéndonos en nuestro número de WhatsApp, que les vamos a poner aquí abajo, y al participar generan puntos. Y el niño o la niña que más genere puntos va a tener un super premio y va a participar con nosotros en un video. Bueno, amigos, ya nos están llegando sus videos cantando la canción de Eres Tú. Está padrísimo. Padrísimo. También nuestra amiguita, wow, estuvo increíble. Ella se vistió de princesa y danzó la coreografía que nos hizo PRI. Así es que, wow. Algunos dicen que seguirte es algo tonto y que estoy tan loco y es algo tonto. Algunos dicen que tú no existes y que por mí no moriste y que es algo tonto y es algo loco. Pero en mi corazón hay un fuego que me quema en todo el interior Y tú vives tan adentro de mi corazón Y hay un fuego que me quema en todo el interior Y amiguitos, gracias también que nos están llegando sus dibujos que pusimos en la web. Miren aquí, PRI ya nos mandó su video haciendo el laberinto. Oigan, ¿les costó trabajo hacer el laberinto o fue fácil? A ver, escríbanos en los comentarios. También Sophie nos mandó sus dibujos porque recuerden que la clase pasada les dijimos que se metían a nuestra página Y nos mandaron los dibujos coloreados de Ami y Andy. Y aquí Sophie ya nos mandó sus dibujos. Miren qué bonitos, está padrísimo. Gracias Sophie. También aquí Dani nos mandó su laberinto padrísimo. Y oigan amiguitos, ¿cómo les fue con las promesas de Dios? Platíquenos, si pudieron darle las promesas de Dios a alguien. Dios habló a través de ustedes. Nos estuvieron mandando a través del WhatsApp las promesas que hicieron. Lo cual está padrísimo. Y quiero enseñarles este video en particular de nuestra amiguita que hizo algo bien especial. Observen. Hola mis Nat, hola Dani, yo soy Sophie Sánchez. Y les voy a presentar la dinámica que hice sobre las promesas. Este es un cofre, ¿verdad? Que dice promesas. Y que pues es si abrimos nuestro cofre mágico. Aquí tenemos las promesas. Por ejemplo, esta promesa es un rubí. Un rubí dentro del cofre del tesoro. Y dice, primera de las advertencias 5.24. El que los llame es fiel y así lo hará. Y así van con todas las promesas que hay en el cofre. Y cada promesa es un diferente tesoro. Por ejemplo, hay unas que son moneditas de oro. Otras son diamantes. Otras son esmeraldas. Y hay una especial que es una perla preciosa. Bueno, entonces espero que les haya gustado. Yo les invito a que siempre, a que siempre tengamos una palabra de parte de Dios para alguien. Porque sabes, la gente necesita una palabra de parte de Dios. Así es que yo te invito a que esta dinámica de que hagan los rollitos con las promesas de Dios, puedas tenerla siempre a la mano y puedas tener una palabra siempre para alguien. Y decirlo y sabes que Dios te manda esta palabra. Dios te dice esta palabra. Esto piensa Dios de ti. Recuerden que somos linaje real, sacerdocio santo, lo que hemos visto para anunciar las virtudes de Jesús. Así es que sigamos hablando de Jesús, amigos. Y bueno, amigos, esto ha sido todo en el programa del día de hoy. Les mandamos un fuerte abrazo, un beso muy grande. Síganos escribiendo en nuestro WhatsApp. Mándenos sus dinámicas, sus dibujos, los laberintos. Es muy importante, amigos, que nos manden su canción danzando y cantando la de... ¿Cómo se llama? Amigos, es muy importante que empiecen ya a mandarnos danzando y cantando la canción de Eres Tú. Porque ya estamos preparando el video musical de Ame y Andy. Y queremos que tú salgas con nuestros amigos de Ame y Andy. Y bueno, amigos, esto ha sido todo. Los dejamos con nuestro amigo el francés y esta maravillosa historia de la Biblia. Los esperamos como cada jueves. El próximo jueves nos volvemos a ver, primero adiós. ¿Sale? Yo soy Dami, esposita Miss Nat, que ahorita no está, pero ya estará, primero adiós. Y les mandamos un fuerte abrazo, un saludo muy grande, hasta donde quiera que estés. Adiós. Hola, amiguitos de Ame y Andy. Yo soy su amigo el francés. Y hoy les tengo una historia fascinante. Y es cuando el señor se le apareció a Moisés en una zarza ardiente. Bien, pues resulta que Moisés había huido de Egipto porque se metió en problemas. Como seguramente ustedes ya saben, Moisés era del pueblo de los israelitas. Pero fue adoptado, por así decirlo, por la hija del faraón. Y en ese entonces, los israelitas eran esclavizados por los egipcios. Y esos egipcios dominaban el pueblo de Israel. En fin, el caso es que ellos obligaban al pueblo de Israel a trabajar duramente. ¡Trabajo! ¡No! Ah, pero ellos no sabían quién era el dios de Israel. Y bien, dice la palabra de Dios que Moisés, siendo adulto, salió un día a visitar a sus hermanos de raza. Y se dio cuenta de que sus trabajos eran muy duros. Y vio que un egipcio estaba golpeando a uno de sus hermanos hebreos. ¡Ebreos! Y entonces Moisés, volteando a ver a todas partes, dice que no vio a nadie por ahí y mató al egipcio y lo enterró en la arena. ¡Egipto que tú quieres! ¡Dame la fija! ¡Dame la fija! Dice la palabra de Dios que Moisés después tuvo miedo porque se dio cuenta de que ya lo habían descubierto de la muerte del egipcio. Y entonces, cuando el faraón supo que Moisés había dado muerte a un egipcio, lo mandó a buscar para matarlo. Pero Moisés huyó y se fue a vivir a la región de Madian. ¡Madian! ¡Madian! ¡Allá! Y así se fue hasta llegar a su destino. Gira a la derecha en 50 metros. ¿Cómo le habrá hecho, amiguitos? Porque hoy hay GPS, pero antes, ¿cómo le hacían para llegar a un destino? Has llegado a Madian. Disfruta tu estancia. ¿Cree que haya estado feliz de llegar a un lugar nuevo? No sé. En fin, el caso es que ahí conoció a Céfoga, quien después fue su esposa. Y miren a dónde vino a encontrar a la mujer que iba a ser su esposa. ¡Hola, Céfoga! Y bueno, Getro era el suegro de Moisés y era el sacerdote de ese lugar, llamado Madian. ¡Hola, amigos de YouTube! Con ustedes el suegro de Moisés. Transmitiendo desde aquí de Madian. Y si este video lleva muchísimos likes y muchos suscriptores, ¡hago un francés! Sí, 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 amigos, ya sí, ya sé que antes no había internet, ni teléfonos, ni esas cosas, ni transmisiones. Pero es que los productores de este programa son niños y nos dijeron que así lo hiciéramos. ¡Sí, llegué a los 300 meses, doctores! Voy a ir a presentar a las ovejas. Claro, Moisés, pásale. En fin, el caso es que un día aconteció algo maravilloso. Un día que Moisés iba a ir a cuidar a las ovejas de su suegro, Getro. Y así fue Moisés caminando hacia el lado occidental del desierto. ¡Eh, eh! ¿A dónde vas? ¡Vamos hacia el lado occidental del desierto! ¡Vamos! Imagínense, amigo, todo el tiempo libre que quizá tenía Moisés caminando en el desierto. ¿Qué estaría haciendo mientras cuidaba las ovejas? Yo no sé, pero me gusta pensar. ¿Y de ahí habrá encontrado su barra, que después fue la barra de Moisés? ¡Oh, una barra! En fin, esas cosas no las sabemos, ¿verdad? Pero aquí comienza lo más importante, amiguitos. Y es que el ángel de Jehová le apareció a Moisés en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía de fuego, pero la zarza no se consumía. Y entonces Moisés dijo, iré ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? ¡Oh, qué raro! Esa zarza se está ardiendo y no se consume. Voy a ir a ver por qué no se consume. Y bien, dice la palabra de Dios que viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él le respondió, eme aquí. Y Dios le dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y así Dios le dio un llamado de ir y liberar a los hijos de Israel de manos de los egipcios. Pero a Moisés como que le era difícil aceptar eso, como que no creía, amiguitos. ¿Quién soy yo para sacar a los hijos de Israel de Egipto? O sea, no creía que pudiera hacer eso. Ok, ok, pero yo no soy capaz. Pero Dios sabía lo que iba a hacer con él, así que le respondió, ciertamente yo estaré contigo y la señal para ti de que yo soy el que te ha enviado será esta. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adorarás a Dios en este monte. Y bueno, amiguitos, quizá al principio a Moisés le costó trabajo creer que Dios lo podía usar, pero Dios lo usó y Moisés se convirtió en un gran hombre de Dios que vivió una vida extraordinaria con el Señor. Y así, amiguitos, cada uno de nosotros podemos ser usados de una forma extraordinaria con el Señor. Quizá tú pienses que no eres tan capaz, pero te voy a decir una cosa. Si Dios te usa, Dios te va a hacer capaz y Dios va a hacer cosas extraordinarias. Pero ¿sabes cuál es el primer paso? Creerle. Así que, creerle al Señor, amiguitos. Yo soy su amigo, el francés. Me dio mucho gusto saludarlos y nos vemos hasta la próxima. Au revoir, mis amis. ¡Trabajo! ¡El trabajo! ¡Hola, Safarán! ¡Sefora! ¡Hola, amigos de YouTube! Yo soy el Socorro de Moisés y aquí te lo entiendo desde Median. Si este video lleva muchísimos likes y suscriptores, hacemos uno de los franceses. ¡Madean! Dije, mamá. ¿Atrás? ¿Dijiste Mediano? Sí. ¡Hola, amigos de YouTube! Aquí yo soy el Socorro de Moisés. ¡Hetro! ¡Hetro! ¡Oh, una vara! Y la recoges. ¡Dime! Moisés, Moisés. ¡Siempre se me olvida lo del último! ¡Hola, amigos de... ¿Ya? ¡Hola, amigos de YouTube! Les habla... Les habla Hetro desde... ¡Madean! ¡Madean! Gracias por ver el video.